Por segundo año consecutivo, léala de nuevo en Los Ángeles este mes de mayo. Triplicará tamaño con más autores, más libros y espacio. Viene de México, pues el autor más vendido. El autor más leído de México es Francisco Martín Moreno, con sus México Negro, México Mutilado, México Secreto. Todo lo que él escribe da un golpe de miles y miles y miles de ejemplares vendidos. El ex vicepresidente y escritor nicaragüense Sergio Ramírez, el mexicano Alberto Ruiz Sánchez, el historiador Enrique Krause, la periodista San Juana Martínez, Ricardo Rafael, Ricardo Ravelo de Proceso y por supuesto Elena Poniatowska, son algunas de las plumas confirmadas. Además, queremos hacer un homenaje por sus 80 años. Los cumple días después de la feria. Acordémonos que la feria es 11, 12 y 13 de mayo. Elena cumple el 19 de mayo, 80 años. Entonces, pues qué mejor momento que hacerle un homenaje justo en el marco de nuestra feria. Del ámbito no literario o extraliterario, pero que tienen peso editorialmente en México, viene Gaby Vargas, viene John Díaz Rosado, viene César Lozano, que tienen unos libros que son muy leídos también en México. Y eso es un poquito así, para dar una probadita de lo que viene. El reto, rebasar los 33 mil visitantes que la feria tuvo en el 2011. Y claro, vender más libros. Habrá para chicos y grandes, entre lo más leído y lo más buscado, los temas del narco. A mí no me gustaría denominarlo la narcoliteratura, porque no es literatura hecha por los narcos. Es que, y ni siquiera es literatura. Hay algunas novelas que tocan el tema narco, pero es más bien el periodismo. Es la investigación, es la crónica, es el ensayo que tiene que dar fe de lo que ocurre en un país. La frontera del narco, libro reciente y caliente por los sucesos en México. Su autora, Sanjuana Martínez, periodista regiomontana, vive la violencia en carne propia. Él léala, contará su experiencia. Entonces vivimos en medio de silencios. Silencios que son rotos por ruidos de cuerno de chivo, por ametralladoras, por las balas, por la sangre. Es hora de que ese silencio también sea roto por nuestra voz, por nuestro grito de paz. A Léala la visitarán escritores de toda Latinoamérica. Y claro, también plumas locales, poetas y escritores angelinos, entre ellos el traductor de poemas zapotecas, David Shook. La poesía zapoteca es una poesía muy vibrante, muy viva, muy contemporánea. Con más de 80 autores, 200 exhibidores y un mundo de libros, Léala celebrará en Los Ángeles nuestro idioma español del 11 al 13 de mayo en el Centro de Convenciones.